Cuando tú me digas que yo empiezo, yo empiezo, ¿eh? Sí, sí, tú me dices una, dos, tres, yo empiezo Yo lo que no quiero es empezar antes de tiempo o después de la cuenta Venga, que estoy aquí más nervioso Y yo dismiude mi alma por los pies Descanso de Jesucristo cada vez que me pongo delante de un micrófono Me pongo más nervioso que todas las cosas Tú me dices una, dos, tres, yo empiezo Yo lo que no quiero es tenerla que repetir tres o cuatro veces Que después me diga la gente que soy más repetido con la morcilla Tú me dices una, dos, tres, yo empiezo Que empiece, ¿ahora? Esto iba a ser una canción instrumental Pero yo no puedo quedarme callado Yo tengo que hablar Y es que yo cuando nací lo primero que dije fue papá Y que me lo ha gustito que he estado con nueve Me he metido en el vientre de mamá Desde aquel día yo no he parado de ir a Y me pongo a hablar y me quedo más solo que en la una Y me lo dice mi madre, me lo dice mi padre, me lo dice Mi hermano, mi hermana, mi primo, mi prima, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela ¡Chiquillo! Me acuerda que te calles, que te paras, que te vas a jugar, que habla macuza, camuela Que vaya como raja, canalla, que vaya, canalla Que vaya como raja, canalla, que vaya, canalla Venga, vámonos al carajo, mira, nos vemos